Música El sentido de mi intervención hoy en estas jornadas sobre retos de las tecnologías digitales de la educación superior de la Universidad de Murcia es muy simple, básicamente ahora que ya tenemos tecnologías debemos preguntarnos, tal vez sea la hora, ya pasa de hora que lo hagamos debemos preguntarnos para qué, eso quiere decir que lo importante no es la tecnología que adoptamos, no es la tecnología sino lo importante es qué modelo de aprendizaje determinamos y a partir de ahí qué tecnologías sirven a ese modelo ese es el resumen, teniendo en cuenta que desde la perspectiva de los estudiantes la función, las dos funciones más importantes de la universidad son acompañar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje y para eso se requiere un modelo En realidad con respecto al estado de la situación actual pienso que hay un buen nivel o se va trabajando directamente en la incorporación de tecnologías al sistema pero me temo que frecuentemente más de lo que sería aconsejable se hace sin que haya un modelo de aprendizaje que dirija esa incorporación, es decir, primero miramos qué tecnologías son las que están disponibles y a continuación pensamos qué podemos hacer con esas tecnologías y no al revés pensar qué modelo queremos, qué actividades de aprendizaje que son presenciales en el actual sistema hay que hacer y a partir de esas actividades principales determinar cuáles son las tecnologías que realmente sirven a ese modelo El objetivo ha sido poner en conocimiento de un público que trabaje en el ámbito de la pedagogía las aportaciones que lo tecnológico y las neurociencias han hecho concretamente tanto en el ámbito de la actividad orientada al aprendizaje de los alumnos como en el propio desarrollo profesional En este sentido, la influencia que tanto lo tecnológico como lo neurocientífico y sobre todo el desarrollo tecnológico de la neurociencia están teniendo en este ámbito Si en este momento ya tienen su importancia la previsión es que en los próximos años se van a convertir en un elemento absolutamente crítico y crucial que hacen que las tecnologías sean un compañero obligado y el objetivo ha sido por un lado dar a conocer todo este mundo crear la inquietud sobre esta necesidad y al mismo tiempo animar a la familiarización y al manejo de todas estas tecnologías más allá de una reacción natural que puede ser la del vértigo y el miedo que provoca todo este mundo nuevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!